más un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en murder messi 2 y como la han visto en mi canal pues hoy he cambiado mi foto de perfil no sé si ustedes lo vieron pero yo sí lo cambié una con un poquito así mi foto y hoy vamos a jugar murder messi les va a gustar mucho yo no soy tan pro como dije en este juego pero yo soy nivel 124 como porque yo 124 tiene 1 aquí y 24 aquí para ganar así un prestigio yo soy prestigio para ganar prestigio necesita ser nivel 10 y voy a sacar la música aquí que está demasiada alta a ver yo voy a sacar todo mejor aunque los pasos creo que no lo voy a sacar mismo que tengo que ver pues ahorita ganó la murder qué es lo que vamos a hacer pues no estaba también haciendo unas pendientes aquí de la misión ellos todavía me falta bastantísimo para este ganar este bloque así voy a tener que jugar demasiado porque miras ahorita solo tengo todo esto y bueno mi inventario es bien poquito o sea no tengo tantas cosas miren si veo aquí mi perfil yo solamente tengo estas cositas cositas pequeñas y yo sólo mi inventario es este más no sé ni tan rico ni tan pobre tampoco también tengo esto creo que me voy a equipar mi icmaw que es lo que tengo hasta ahora vamos a poner nuestro icmaw aquí y este pues no tengo la otra pero creo que me voy a poner ya que se pues no lo creo que me voy a quedar y ya está comenzando a matar el muerto así yo primeramente yo me escondo para esconderme ah no este es el sheriff matalo matalo donde esta dios dios pero como dios ni me he dado cuenta yo pensé que era este pero este esta haciendo hack o algo asi dios tengo que ir mas rato posible no lo vamos asi no creo que si el hack ya pero porque hay un hacker aqui que hace aqui voy a poner un hacker voy a poner hacker porque solo los que son invisibles pueden hacer eso dios no pro es un bug me dice pero no es un bug es hacker eres una hacker la idea entonces yo no soy tan pro en este juego pero quiero intentar pues subir vidas y cosas asi ese es como digamos una introduccion a la serie de moldy ms2 voy a tambien intentar continuar con la con las misiones que tengo que hacer con minecraft o sea como por ejemplo este tener este mas este como se podria decir pero no ir a la mansion de los yaggers y pues derrotarlos oi que ya se usó una pequeña introduccion asi de cuando morden es que si intentando ser propra no pero no aqui morder es muy dificil ser bug la verdad porque en cualquier par de se morder te puede matar mhm a ver a ver no aqui hay mucha gente cerca a mi ahora no me mates quien es morder aqui casi todos hablan español y portugués por ejemplo este hablan portugués no pero yo no quiero morir yo creo que este es la morder yo creo pues es la que esta ah no no es ella quien es el morder mmmm ella no morio ese es el ese es el morder osea tiene que estar alejado de ese morder bueno creo yo pues no a ver si esta persona se esta saliendo porque a ver a ver quiero ver si le molesta ella no el morder es el bacon el bacon es el morder dios no 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 me dispara no 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 ay no esta viniendo aqui que dios no disparale disparale pero que haces la checa la checa muerto por un noob no por un bacon bien pero lo derrotó la mató a ver voy a recoger primero estas cositas que tambien ya estoy cerca de tambien de ganar de tener tres mil monedas para comprarme un poder dios pero todos mu... dios todos murieron por el noob camper y spanjumper como es ese scamper ay no me digas que scamper no dios scamper ayúdanos ay casi me diga a ver supongo que si voy a intentar agarrar la arma no se si esta por aqui donde esta la arma y tambien donde le mataron el cheque bueno no se si le mataron o no pero creo que si bueno ahora mi bolsa esta llena que no este bueno no esta no esta no me vio no me vio voy a acercarme un poquito mas no se si por aqui no se si va a venir para un lado o para el otro la verdad eh bacon 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 no me mates bacon no me mates bacon no dios me mató no no me mates bacon no me mates no me mates no me mates bacon donde esta la gun la la pistola donde esta la pistola a ver supongo allá pues donde esta no que digamos dios me mató no dios pero como esta movia tan rapida ahi y donde esta quien esta bueno ya ganamos pero justo cuando ya iba a dar el posible como no cuantas monedas ya tengo ya tengo 3000 ya ya tengo 3000 asi que chicos hoy nos compramos el mejor poder que yo digo si no es la invisibilidad sino esta aqui te mueve 10% mas rapido mientras cuando se escucha afuera se termina el capa de ojo listo ya me la compro ya tengo y tambien me la voy a equipar donde esta prisa me la voy a equipar y es que pistola no se pues no tengo ese de mejor es que no se si bueno me podría poner fuego nocturno no se pues pero la pista la mas antigua es una de 2020 nada mas soy inocente ok a ver no no ya no soy tan buena en cherry pero la verdad lo siento seria a ver tengo que ser como muchas de las personas solo hasta quemar yo yo creo que ese que vimos ahi ese ese bacon ese asesino voy a coger esto aqui ay si vi ay no no quien es el morer no es ella es el bacon no es el dream dios no todavía quería que que saltarme para para cogelarme pero bueno a ver vamos a ver ah es el dream y pense que ah bueno ya murio el otro ya murio tambien otra vez la cherry dios y que hace ella esta esta se esta escondiendo a ver este tambien se esta escondiendo estan todos escondidos solo hay dos pero a ver esta mire este ya va a coge el arma va a esperar hasta que venga para atacarlo no a ver wow yo moria aqui arriba como es eso osea bueno hace tiempo que tampoco no queda tanto morrer osea muy poco ahora ahora si mira 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 ahi esta ahi esta ahi esta el otro ahi esta bien bueno ya lo mato ahora solo falta esta ahora solo falta que el dream este yo le digo dream porque tiene color verde asi me parece me recuerda mucho a dream a ver no 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 lo he conseguido ese tiene que bien lo hizo lo hizo lo pude hacer y bueno ya hace una pose de victoria que siempre es sentarse por no 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 y el asesino es un fragmento de muerte ok este es como un piquito sin nada mas de introducción de murder mystery y no voy a parar de grabar hasta que sea muero pero no no se hasta que sea posible que no no pero voy a intentar siento perdon un poquito mas es como enseñandoles como es mi rotina pues en lo de maestri muriendo cada vez a los asesinos pero bueno acá hay bastantes pros mas que todo lo que son tiene skins muy caras o algo asi soy inocente de nuevo a ver vamos a ver quien se muerde pero no me caigo siempre quiero ver quien se muerde para comer parece que este es el viking se muerde parece parece no se no ya me voy a dejar de estas bueno si ellos no ella nos la mata significa ah no este es el sheriff entonces estamos bien pero espera no pero quien alguien aqui esta matando pero quien no es ella es ella es ella tenemos que refugiarnos a ver a ver a ver a ver otra vez esta escondida esta a ver vamos a esperar hasta que ella pues salga a ver ya vamos a salir aqui no que esta haciendo ella aqui ahi a ver no se si la que me esta haciendo es el amor o otra cosa pero voy a coger eso si voy a coger moneditas para mi bolsita a ver no se si es ella no ella es lo que es la no se voy a coger mas bueno donde vamos a ver solo estamos en un evento de San Valentino bueno ese tambien esta escondido tambien casi todos aqui la mayoria estan escondidos ah ah a ver pues no quiero acercarme mucho solo que necesito ya esta completa mi bolsa ahora a ver mmm ya esta completa mi bolsa ahora solo pues esperar Bueno, espera, se da mal, porque creo que es Camper, no sé si es así, pero creo que es Camper, mira ahí estoy viendo a ella, la murder está ahí, pero se espera que la murder se acerque o se queda ahí para siempre, a ver, mira ahí en la manta la pobre ya, a ver, pero como se hace para no se ríe, Dios, a ver, ella sigue ahí, yo sé que sigue ahí, entonces no me voy a acercar, pues hasta que ella vaya, y si ella viene por aquí, entonces ella me voy a subir aquí encima, yo me siento, ella supongo que no me va a ver, y ahí yo me voy por aquí, bueno, supongo, pues no, y ahí me cuenten, a ver, ella está veniendo aquí, supongo, no, a ver, yo creo que como está distraída con esta, ella va a dejar otra vez, wow, como me mató así de todo, de lejos me mató, pero no entiendo, dónde está la pistola, quién tiene la pistola, más que nada, bueno, ya le mató a este, ahora solo falta la que esté en la bañera, ya ganó la murder otra vez, que tiene este set de, no set, sino tiene, solo tiene la espada, la sakura, si lo entiendo, pero el bronce no, a ver, wow, la pistola de arriba ya murió ya, bueno, ganan la murder, ¿no? y bueno, ya estamos, si, era sakura, solo tiene la sakura, y no sé como, pues, ella, ya, estaba de camper, ¿no? y también, aquí, la mayoría está hablando ruso, no sé por qué, casi todos están hablando ruso, porque es, solo están portugueses, aquí un país de Rusia, y aquí, pues, no mal, español, porque hay esa combinación, pues, no, y como lo había dicho, también voy a hacer o crear un videito de Minecraft, también, no lo voy a dejar así, todo normal, así, vamos a ir, vamos a ver, por lo menos, si soy burro, pero, a ver, es que yo tampoco, no soy tan buen hombre, pero, si se va a hacer alguna cosita, pero, pero, eso sí, yo no soy, a ver, otra vez, sin sentir, pero, ¿por qué? ah, bueno, es que también hay bastantes personas aquí, pues, ¿no? ah, bueno, no hay tantas personas que no, pero, si, medio, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, aquí no es, aquí no es de morir, a ver, yo he escuchado, una, alguien morir por aquí, jejeje, Dios, alguien morir otra vez, creo que morir por aquí, Dios otra vez, a ver, si estoy viendo que no esté morir aquí, por aquí, ah, entonces, ella no es, ok, ok, no voy a tener, que hace mucho tiempo, mucho, a ver, no, ella no es la morir, yo pensé que, yo pensé que era el chiquito de morir, no, ella es el amor, voy a tener que contener, no, pero, y la, uff, yo me voy a tener que ir por aquí también, pero, no le vas a derrotar, no, a ver, ella tiene la, la pistola, a ver, supongo que, la morir, pues, va a ir a donde está la, 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 como si no, ahí, creo que ya le mató, no sé, pero voy a esperar a que se vaya, ahí ya se fue ya, a ver, voy a intentar, pero, ¿dónde está el que? la que había dejado, este, a ver, no me voy a sacar mucho por aquí, a ver, ahí está la, la morir del lado, Dios, no, me mató, pero, ¿dónde está la de pistola? ¿no? no se había quedado ahí, ah, no, pero, ¿cómo, cómo ella sobrevivió, si, si ella solo se fue? a ver, pues, ya valió porque, ella, ella no tiene una, una cuchillo, y ella se fue al camper, porque espera que, que, el, que el sheriff, pues, ella, venga aquí, y la mate por sorpresa, ¿no? a ver, pero, ya valió, bueno, creo, creo yo, bueno, pero, mata, la, por favor, a ver, pero, ¿qué está haciendo? se está disparando a la, a la muralla esta, ah, bueno, creo que está jugando en, 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 en celular, porque se está parando para hacer, pues, pero ya valiste, ya, ah, bueno, ya, ya ganó, ya, y aquí, pues, ¿cómo es eso? el, el asesino puso un corrupto, pero yo vi que estaba usando un, un bastón, esos, a ver, que, pues, en una cuchilla, a ver, mira, la estrella, ella está usando un bastón, está usando el, ahora queda, creo que, poquitas personas, ahora, y, la mágica, creo que es esta, ¿no? que tiene más ermitas, bueno, creo yo, sí, ¿no? porque si tiene una godly, y si es más, pues, a ver, bueno, ella tiene la invisibilidad, rayos X, correr, prisa, bueno, tiene, se ha visto que ha usado mucho su, sus poderes, sus monedas que han recogido, de las que estaba jugando, claro, y este está usando otra vez, este, se ha vuelto pequeño para bajarse, pues, de abajo de la sella, así que, voy a esperar hasta que alguien mate, no sé, yo creo que es el mismo, o ella, no sé, quien puede ser, ¿no? todo el mundo puede ser, pero, no, ella no lo sabe, a ver, vamos a ver, ¿quién tiene? a ver, ha dejado una mina aquí, esta no es fruta, a ver, supongo, pues, que, a ver, la mina, que yo sepa, a ver, en motes, aquí, la mina cuesta casi 5 mil, casi casi 5 mil, ¿no? y ella está dejando, pues, ella está dejando mina por ahí, a ver, yo no sé quién es el número, y es ella, pues, ¿no? ahí, yo me voy a recoger el, el esto, ahora voy a esperar hasta que, no sé si, a ver, no sé si la va a matar, o no, a ver, yo me voy a esconder mejor, pero ¿dónde se demora? ya le mató a ella, a ver, ay, qué susto, me pensé que era ella, ah, bueno, pero, ¿qué pasó? si, ella se muere, diciendo que no hay nadie, porque no hay nadie, nada más, ahora sí, no, no, me mató, a ver, vamos a ver cómo, cómo sigue por ahí, y bueno, otra vez el pequeño, pues, desde aquí, bueno, si yo fuera él, pues, yo tuviera las arias, sí, ay, ya, ya la equivoqué, a ver, ahora estoy esperando a que él baje, pero, pues, murió, ahora solo falta ella de nada, no sé, pero, me parece que todos los muros son los team, ¿no?, de ella, porque a las finales, es ella más que nada que sobrevive, ¿no? a ver, a ver, está usando la, la arma de resistencia de ella, creo que ya ganamos, a no, hasta que se vayan todas las, moñedas y así, a ver, ya le mató de nuevo, y solo falta esto, ¿no?, no, esto, solo falta él, nada más, y ya ganó, y puso una, un emote de risa todavía, y puso GG, y uso, pues, encantador, yo creo que también tengo un encantador, pero si ustedes chicos quieren, este, alguna oferta, por, no, por mis armas, lo único que no traería, es el al siglo, ¿ya?, solamente eso, todo lo demás, hasta las llaves de caja, también traería todo esto, así que vamos a poner acá, por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner esto, vamos a, vamos a poner letras, a ver, y vamos a ver qué nos da, por ejemplo, por ahí, bueno, a ver, voy a, voy a poner, estas tres, llaves de caja, a ver, supongo que va a declinar, porque ya, ya empezó a partir, y no sabrán que somos, dice, recibirás tu arma, y ella está viendo si, no, ojalá, que fuera Cherif, creo que soy Cherif, ah, no, se muerde, se muerde, no, gracias, yo no quiero hacer esto, así, para empezar, vamos a matar a este, no sé, si estoy bien, pero bueno, a ver, supongo que, a ver, esto se, la verdad es que, se me hace correr más, la verdad, ojalá, a ver, vamos a, engañarles al, 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 al Cherif, que somos inocentes, pero quiero intentar, primeramente, alcanzar aquí, a ver, que si, ese es muy difícil, para mí, no sé, porque, es como un pequeño bug, así, a ver, a ver, espera, ahí, ya llegué, a ver, a ver, ya también, eso también, ok, ya le maté a todos, ahora, a ver, esperar, a ver, y qué bueno que me sale, como una cosita, para atrás, también, o bueno, voy a intentar, sacar, a este, oh, mira, mira, como, 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 ya salte, pues, no, a ver, ya te maté, a ver, voy a ver si hay, más, alguien aquí, que quiere, coger, el arma, ahí, ya, ya, ya la vi, ya la vi, a ver, a ver, ya la maté, de nuevo, porque, se supone que si yo le voy a matar, que iba a venir por aquí, pues, no, no sé si hay alguien abajo, que es que no quiera dejar la arma aquí fuera, pues, no, el faquero lo puede coger, a ver, ahí está, lo cogí, bien, ahora, voy a tener que tener la arma afuera, para ver, irme más rápido, una vez, a ver, voy a tener que ver, ya no hay nadie más, no, supongo que hay alguien más, pero que yo recuerde, no había tantas personas, ahí, no hay tantas personas que ganan, bueno, ya, ya ganamos, bien, bueno, ya ganamos nuestra primera partida aquí, y, tener con nuestra, este deprisa, es bueno, porque así, tú también puedes, este, escaparte, pues, de los, de los tiros del sheriff, pues, no, ellos, de nivel, otra vez más, y, creo que solo eso, chicos, porque, ya me aburrilla de jugar a Mure, yo normalmente juego a Don Me, así que, no, no me gusta mucho jugar a Mure, Mestri, pero, si me encuentro jugando, es porque, pues, porque, porque yo, porque yo quiero jugar, pero, dale like, y suscríbanse, vamos a ver, si, si soy inocente, pues, me voy de este video, y si soy otra cosa, pues, ahí ha sido con el video, pero, nos vemos en el siguiente episodio, voy a hacer un video de Minecraft también, y soy inocente, así que, nos vemos en el siguiente episodio, gracias por este episodio, este episodio, se puede decir que, un episodio de cuando muere Mestri, y comprando, pues, el poder deprisa, nada más, eso solamente, ya, nos vemos en el siguiente episodio, chau.